Outlast, al fin este juegazo de Red Barrel Tenía muchas ganas de jugarlo hace tiempo Ahora está en oferta de nuevo, hay que aprovechar Y ahora que ya se viene el 2 también Este juega del 2013 me parece Tiene todavía buena pinta La sangre se ve muy bien Todo oscuro, ¿no? Oscuro, bien, bien Es un huella de sangre, está muy bien El piso de madera cruje Ahí hay un incauto, silla de ruedas Ha salido, pero acabo de llegar Llevo como 10 minutos de juego y ya A ver El personaje ha saltado de miedo Dos veces al menos Este juego da mucho miedo Ojo a jugarlo es de noche igual Bueno, este incauto se ve que En algún momento va a saltar encima de un... Todavía no Aquí hay otro... Otro interno, otros piperos del asilo Se ve que está mal, está mal, mal, mal El sonido del juego también está muy bien Me acompaña muy bien Mira, ese pipero no tiene mano Si les cambio la perea, apuesto a que se encabronan Así que es mejor seguir Estaba tranquilo por acá Si, si, salida No, no, sin nada Ese parece que está muerto también Va a estar cerrado, pero hay que probar. Te voy a llegar a ir por aquí, hay que pasar por aquí de nuevo, frente a estos piperos. Tranquilo, tranquilo cabrón, no me ves, no me ves. No sé si, ahí te voy a ayudar. Tranquilo, tranquilo. 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 ¡Gracias! 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 Se ve muy entretenido Todo tiene buena pinta ¿Quién no quisiera estar recorriendo el manicomio en la noche? ¡Gracias!